bienvenidos a este seminario sobre las discapacidades del desarrollo en este seminario vamos a estar explicando qué tipos de discapacidades existen definiciones sobre las discapacidades y también herramientas que podemos utilizar para obtener más información ahora bien es importante saber que aproximadamente el 3% de nuestra población tiene diagnosticada una discapacidad del desarrollo la discapacidad intelectual es un tipo común de discapacidades del desarrollo que pueden ser abreviadas como de de y para mencionar algunos tipos de discapacidad intelectual muy conocidos se encuentra el autismo el síndrome de down la parálisis cerebral y muchas muchas otras discapacidades intelectuales que existen no están mencionadas aquí un diagnóstico de este tipo de discapacidad se obtiene mediante pruebas psicológicas de un experto ahora bien para definir la discapacidad del desarrollo podemos decir que es una discapacidad física o mental o la combinación de ambas para que sea definida como una discapacidad el desarrollo debe haber aparecido antes de los 22 años debe de existir la probabilidad de continuidad indefinida también es importante saber que no debe no es importante tener ningún mínimo o ningún máximo de coeficiente intelectual asimismo debemos saber que para que sea una discapacidad del desarrollo debe limitar funcionalmente en tres o más áreas principales a la vida de esta persona y esto se refiere al autocuidado puede ser el lenguaje receptivo y expresivo también la capacidad para vivir de manera independiente o tener autosuficiencia económica y debe existir necesidad de asistencia relacionada con esta discapacidad ahora bien mirando hacia el futuro es importante saber que ha habido muchos años de leyes y casos judiciales que han abierto un mundo de oportunidades para vidas inclusivas exitosas e independientes debemos saber que nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar en el futuro y hacer preguntas también las personas con discapacidad de desarrollo pueden hacer las mismas cosas que las personas sin discapacidades a veces sólo necesitan más apoyo si ustedes desean obtener más información pueden visitar nuestra página en línea que está listada en esta presentación y ahí pueden obtener recursos videos kits de herramientas y pueden explorar todos los recursos que existen para tener información sobre este tema muchísimas gracias y feliz día